Hola, esta es una cobertura especial de Radio Tierra desde la Cineteca en el Centro Cultural Palacio de la Moneda con la realización del Parlamento Internacional Indígena por el Derecho a la Comunicación en América Latina. Este evento se inició esta mañana con la realización de un guillatún a cargo del machi Juan Curaqueo y luego vinieron las palabras de bienvenida del director de la Cineteca Ignacio Aliaga. Posteriormente habló a los asistentes Janet Paiyan, coordinadora general de CLACPI, quien señaló que el derecho a la comunicación involucra a toda la sociedad y no solamente a los pueblos indígenas. Es un derecho a recuperar y en ese sentido creemos que no solamente es un derecho que los pueblos indígenas tenemos que recuperar, sino que la sociedad en general y particularmente los chilenos en el caso de este Parlamento somos los llamados a recuperar ese territorio que pareciera que no nos pertenece y que sin embargo forma parte de nuestros derechos que de alguna forma lo hemos ido relegando. Luego llegó el turno de Gustavo Gómez, abogado de la Universidad Católica de Uruguay y exdirector del programa de legislación de AMARC, quien dictó la clase magistral El Estado del Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión en América Latina. Ese concepto de libertad de expresión se lo han apropiado solamente los dueños de los medios de comunicación y que por tanto ese concepto está perdido porque en realidad lo que quiere decir es que hay libertad de empresa y lo han utilizado como pretexto de instalar, lo decía Janet, los temas que ellos quieren, sus intereses, etc. Sin embargo yo quiero ponerlo sobre aviso de importantes modificaciones a nivel de los organismos interamericanos en materia de libertad de expresión respecto al concepto mismo de libertad de expresión. Para empezar, una libertad de expresión que ya no está considerada en América Latina como solamente el derecho de quienes tienen medios de comunicación, ni los dueños ni de los periodistas, sino derecho de todas las personas. En particular quienes no tienen medios de comunicación frente a los propios medios de comunicación. Es más, un concepto de libertad de expresión que ni siquiera se relaciona con medios de comunicación, propiamente dichos. La comunicación va mucho más allá de fundar medios de comunicación. Lo incluye, pero no es solamente eso. La transmisión de este Parlamento se está haciendo en directo a través de la señal de streaming de TV para Chile y también en el sitio web de CLACPI, www.clacpi.org. Esta es la cobertura especial de Radio Tierra. Continuamos en próximos despachos con más información desde la Cineteca Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!